Para mí siempre ha sido importante el arte porque ayuda a transformar, primeramente transformarme, encontrarme, tener un contacto con la naturaleza, con la vida, expresarme, tener bastante creatividad. Una persona que es artista es una persona que está conectada con la vida, que le ayuda a mejorarse como persona, a humanizarse, a conectar más personas, a dar ejemplo de vida. Un verdadero artista es un ser humano muy sensible, muy amistoso, muy amigable y ayuda a que los alumnos se vuelvan así, amistosos, amigables. Por lo tanto, contribuye para una buena convivencia y un buen trabajo de la democracia, la paz, el amor, la reconciliación. Una de las recientes para optar mi título de profesora de biodanza, trabajé en el colegio anterior en Garcés Navas con niños de cuarto primaria. Utilicé la práctica de entre las artes, la creatividad combinada con biodanza. Las dos son prácticamente lo mismo porque ayudan a conectar las personas o los niños o los seres consigo mismo, a encontrarse, a encontrar esa belleza que hay en el ser humano, a transformarla, a compartir con otros alumnos, a mejorar sus relaciones y, por tanto, mejorar la convivencia. Estoy muy feliz de que el grupito que trabajó esa experiencia, cómo mejorar las relaciones humanas mediante la biodanza con la técnica de entre las artes. Estos chicos son muy distintos. Se notan personas sociales, personas que han superado muchos traumas de su vida, personas que se integran, que se conectan con la vida, expresivos, sin miedos, atentos, amorosos. Son personas, esa es la clase de personas que nosotros necesitamos tener en los colegios. En esta necesidad tan grande de violencia, de todo lo que se habla, que tenemos, la biodanza y la experiencia entre las artes es una técnica que ayuda a formar seres para la vida, seres amorosos, seres comprometidos con la conexión tan bella que es con el otro ser humano, tratándose en bien, siendo amorosos, siendo unas personas, unos ciudadanos que ayudan a compartir, que saben trabajar en grupo, que saben mejorar cada día y mediante un aprendizaje de la afectividad, logran conectarse, lograr unos aprendizajes más fáciles y por ende tener un trabajo para la paz, la conciencia, la reconciliación que tanto necesitamos en este momento, en este país y en todos los países. Rolando Toro fue el creador de la biodanza. Después de una experiencia dolorosa, empezó a darse cuenta que el amor era la base de todo, que con el afecto podíamos cambiar a las personas y al estudiar esta maravillosa técnica de reaprendizaje, de integración, me he dado cuenta cada día de que el amor es lo que necesitamos en este país y eso es lo que trabaja la biodanza, mejorar al ser humano como base del afecto, donde logra conectarse con los otros, encontrar la parte más hermosa del ser humano y estos chicos cada día evolucionan, por más de que tienen problemas, lo saben solucionar de la mejor manera. Entonces me siento muy contenta de encontrar este sistema tan maravilloso, este grupo de Entre las Artes que ha sido unido para cada día investigar, reflexionar sobre cómo potencializar a los alumnos para lograr seres más conectados con las vidas, más amorosos, que puedan tratar a sus semejantes de una manera nutritiva, sin violencia. Pues a mí me parece que la biodanza y las técnicas que tenemos en Entre las Artes son perfectas para lograr un reaprendizaje, un reaprendizaje del afecto, lograr una conciencia ética. Lo que más necesitamos son gobernantes éticos, que realmente quieran la democracia, que quieran que las personas se desarrollen, que los méritos se ganen porque las personas tengan las capacidades, no por burocracia. Entonces yo sería feliz dictando biodanza para todas las personas reinsertadas, enseñándoles que el amor es la técnica maravillosa para encontrarlos los seres humanos, para mejorar y cambiar este ambiente de violencia, de dolor, de tristeza, que no podemos seguir manteniendo, sino que el amor hay que agrandar, hay que agrandar todas las posibilidades para la reconciliación, para la vida, conectarnos con la vida, con el otro, ser unos seres que realmente hagamos las cosas honestamente, sin estar comprometiendo a las otras personas solo por plata, por dinero. Nos duele, ahora que estamos en este momento en paro los maestros, nos duele que mucha plata fue derrochada en un montonón de cosas y nosotros no tenemos nuestros sueldos justos. ¿Cómo es posible? Falta más conciencia ética, hay que lograr el cambio y hay una buena forma, las artísticas nos ayudan a trascender y a que el ser humano trascienda, se encuentre y mejore esas relaciones a veces tan tóxicas que tienen. Y todo está a la base en la conciencia ética y en la falta de afecto. Una persona sin conciencia ética puede llevar a cosas muy graves, pero una persona con mucho afecto y con conciencia ética son nuestros mejores gobernantes, son nuestros mejores, son las mejores personas que han logrado cosas realmente en la humanidad. ¡Gracias!